La papa criolla, la cebolla blanca y de rama y frutas como la granadilla y el banano son los productos más costosos. En tiendas de laureles y el estadio, la cebolla de rama, por ejemplo, pasó de costar 3.900 pesos a finales de mayo a 5.200 pesos y la papa se vende en promedio a 4.100 pesos, mientras que a principio de mes estaba a 3.400. Uno se limita más y trata de diversificar las compras en otros, comprar menos en supermercados y de pronto comprar más en plazas, pero si uno compra como donde compraba antes, yo creo que el incremento puede ser más del 50%. Mientras que en tiendas de sectores como El Salvador y Caicedo, el incremento se siente especialmente en la cebolla blanca, que pasó de 2.600 a 4.000 pesos el kilo, y la papa criolla que ha alcanzado precios hasta de 7.000 pesos. Ya depende del plátano, porque hay plátanos muy grandes que deje de hasta 1.000 pesos, porque uno llega a un ritmo grande, uno ve hasta, cuando viene muy grande se pierde plata, porque uno tiene que venderlo porque le dañan a uno, entonces tiene que venderlo más barato, por bregar a salir de ellos, porque si uno los deja ahí, o sea, hay veces que hay que realizar la plata con inversión, sin ganar nada. Según datos de la mayorista, diariamente dejan de entrar a la central de abastos entre 800 y 1.000 toneladas de alimentos por cuenta del paro camionero, lo que corresponde a un 20% menos de lo percibido normalmente.